La institución se crea desde hace muchos años, espiritualmente, en los pensamientos de nuestros mayores, personas que ya hoy no existen. Era una iniciativa que traían los mayores y los representantes de nuestra organización a partir del 93 hacia acá. Ya del 2000 en adelante se fue cristalizando la creación de la institución, el lugar, el sitio y ya en el 2011, 2010, 2011, ya se cristaliza la construcción de la institución. La juventud que se iba a estudiar afuera con el centalo, con el hombre blanco, no volvía y si volvía ya traía otra visión distinta. La cultura se iba poco a poco desapareciendo. Hoy en el 2019 tenemos 680 estudiantes dentro de toda la sede satélite, pero que aquí dentro de la institución tenemos 320, defendiendo su cultura, ya sabe claro a lo que va a ir y puede interactuar con los demás pueblos, con las demás personas y todo el tiempo va defendiendo su identidad cultural. Y eso nos hace permanecer como cultura huiwa. De que Reporpuse nos enseñe el manejo, digamos, dentro de nuestra comunidad educativa a nivel general como pueblo huiwa, pueda darnos las orientaciones para manejar, para cómo manejar todos esos, todos los equipos y más mirando en que la educación, nosotros podemos adoptar parte de la educación que puede haber en otro lugar, independientemente puede ser de cualquier parte del mundo, que vea uno que tiene partes importantes y que uno pueda tomar de eso lo que nos sirve o lo que nos convenga, sino que lo que veamos que en nuestro pueblo se puede usar para el bien, para el desarrollo de nuestra educación. Y entre eso, por lo menos los equipos con todas las experiencias que se pueden ver de todo el trabajo que hay de otros pueblos indígenas, que de ahí hay muchas cosas que podemos tomar, podemos ubicarlas como ejemplo y poder nosotros hacer también nuestras actividades y mirar en qué podemos mejorar. Gracias. 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 Gracias.